Oiga, aseguro a Alfonso Martínez que para que levante la economía en Morelia, lo primero que se debe recuperar es la seguridad, porque no puede haber empleos si existe inseguridad. Tiene mucho que ver el que Morelia recupere la seguridad para que podamos recuperar la economía. No puede haber empleos si hay inseguridad y no puede haber seguridad si no hay empleos. Es un círculo vicioso que tenemos que romper.